Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. En el día de hoy les estoy trayendo un video muy interesante. Los que lleven tiempo en mi canal sabrán que hice un video hablando sobre los distintos tipos de xenomorfos que podemos encontrar dentro de una colmena. Para los que no sepan, los xenomorfos que incluí en ese video son los que nacen de forma natural. Ese sería básicamente el ciclo evolutivo primario de la especie. Pero por otro lado tenemos a los híbridos. Estos también son parte de la especie, pero a diferencia de los demás, estos se crean a base de mutaciones genéticas e inserción de la larva en especies ajenas y cambios de características debido al ambiente en el que se encuentran. Aclaro esto porque en aquel video muchos se preguntaron por qué no había incluido al famoso rey alien. Y justamente, el rey alien es un híbrido. Esta forma xenomorfa es muy pero muy raro de ver y hasta el momento se lo considera como no canónico. Pero quién sabe, el universo de alien es tan extenso que espero yo lo podremos ver de acá muy poco en la gran pantalla. Así que chicos prepárense porque hoy conocerán la historia del rarísimo y poderoso alien rey. Como había dicho, el alien rey no es una evolución normal dentro de la especie, sino que para que éste pueda ser creado, necesita de la intervención del hombre para modificar a los especímenes genéticamente para que éstos crezcan en tamaño y fuerza. Fuerza que se asemejaría y muy posible supere a la de la reina. Ahora, antes de continuar con la historia de su desarrollo, nos remontamos al cómic número 3 de Alien Rouge, o como se lo conoce en español, Aliens Mutación. En este cómic somos testigos de la primera aparición oficial de este especímen. Y digo primera aparición oficial porque ya en el pasado se tenía pensado incluir al alien rey dentro del universo de los xenomorfos. Este aparecía en forma de figura de acción, las cuales estaban inspiradas en una serie animada que fue cancelada antes de su estreno. Y ahora sí, volviendo a la historia que conocemos. Este alien fue creado luego de años de investigación. Más concretamente fue un doctor llamado Clays, el cual estaba obsesionado con la especie. Tanto así que tenía un enjambre de xenomorfos en una base espacial alejada de todo, exclusivamente para poder hacer sus retorcidos experimentos. El Dr. Clays no le importaba tener que sacrificar la vida de sus soldados con el fin de sus avances científicos. En esa historia, la humanidad tiene muy bien asimilada la existencia de estos monstruos. Tal es el caso que hasta se han creado negocios empresariales destinados a la distribución de nuevos medicamentos y tecnologías obtenidas gracias a los xenomorfos. Pero este doctor cegado por su codicia quería ir un paso más allá. Él quería tener la fórmula exacta para que estas criaturas trabajen para nosotros. Su progreso tenía buen ritmo, ya que hasta pudo desarrollar un dispositivo que lograba que los zánganos de la colmena sean más dóciles. Pero todo esto estaba ocultando la verdadera fachada. Luego de infinidades de crueles experimentos, logró toparse con algo nuevo. Algo que nunca se había imaginado. Algo tan grande y poderoso que no haría otra cosa que tirar abajo todo el imperio que este enfermo doctor había construido. El temible Alien Ray. El Alien Ray tuvo su origen gracias a un fragmento de tejido humano combinado con un cóctel de ADN de Alien, hormonas masculinas concentradas y un complejo bioquímico. En un principio el comportamiento del Alien Ray no era para nada agresivo. A tal grado que se le proporcionó a un soldado para que este lo despedazara. Pero luego de un cuidadoso análisis por parte de la criatura, este no sufrió daño alguno. El doctor ilusionado pensaba que por fin había dado con una nueva especie mejorada, dócil y capaz de trabajar a favor de la humanidad. Pero lo que no sabía es que el Alien Ray no atacó al soldado únicamente porque este no presentaba ninguna amenaza para él. Lo que nos deja en claro que este alien no tiene el instinto asesino de matar e intentar reproducirse. Obviamente por ser un macho. Pero ojo, eso no quita de que sigue siendo una criatura con un poder descomunal. Ya que la siguiente prueba que se le hizo es meterlo en el mismo sector en donde se encontraban otros xenomorfos. Y ahí mis amigos es donde se desató el caos. El Alien Ray xenomorfo empezó a atacar sin piedad alguna a los demás aliens, despedazándolos y lanzándolos por los aires como si estos estuviesen hechos de trapo. Luego de terminar su masacre, alza su grito en el aire, el cual es respondido a las lejanías por la reina Alien. Pero que esto no los confunda, este no es un grito de amor ni mucho menos. El Alien Ray se percató de que una reina andaba cerca, y este ciegamente atravesó las paredes para poder enfrentarse a ella. En su camino no le importó acabar con xenomorfos o cualquier humano que lo intentara detener. Y para sorpresa del doctor, el poder del Alien Ray era tan grande que acabó fácilmente con la élite de la reina, los pretorianos. Una vez llegado al centro de la colmena, el Alien Ray se encuentra por fin con una reina muy pero muy enojada. Y es ahí donde comienza una sangrienta pelea. En un principio, el Alien Ray domina la pelea con fuertes y mortíferos ataques. Su desarrollado exoesqueleto le permite realizar más daño, debido a las grandes púas que emana de su corona. Pero ni con todo ese poder destructivo y toda su furia ciega, fue capaz de matar a la reina. La reina aguantó la primera oleada de ataques, hasta que logró encontrar los puntos más vulnerables de su oponente. Y de un par de ataques, ésta pudo derrotar y asesinar al poderoso Alien Ray. La reina logró demostrar una superioridad a la hora de la pelea, ya que no solo aguantó la embestida de la bestia, sino que también tuvo la suficiente inteligencia como para saber en dónde atacar para hacer caer a este grandote. Algunos fans por el mundo deducen que la reina ganó este encuentro únicamente porque el Alien Ray era un xenomorfo joven, el cual aún no estaba en su total desarrollo. ¿En qué se basan para decir esto? Bueno, primeramente el tiempo transcurrido, ya que en el volumen 3 nace el Alien Ray, y nada más en la siguiente parte se enfrenta a una reina que lleva mucho tiempo incubando crías. Esto obviamente favorece a la reina, ya que tiene más experiencia y más desarrollo corporal. Por otro lado, hay una estatuilla que se lanzó hace tiempo, realizada por el equipo de trabajo de las primeras películas de Alien, en donde recrearon lo que para ello sería un Alien Ray adulto. Como podemos apreciar, su coraza se ve mucho más rígida y evolucionada. Su gran corona termina en varios picos súper afilados, y su cola se divide en dos partes dándole la apariencia de dos dedos que mueve a voluntad. Los fans llegaron a deducir que este Alien es la forma adulta del Alien que vemos en el cómic, pero como dije, esto es pura especulación, ya que no hay nada confirmado. Con respecto a su comportamiento, pudimos ver que el Alien Ray tiene un comportamiento dócil, pero en cuestión de segundos se puede convertir en una bestia indomable. Al parecer por alguna razón, siente un desprecio incontrolable por los de su misma especie. Este comportamiento no se termina de entender, pero puede que sea para eliminar cualquier amenaza que intente desafiarlo. Ahora, algunos se preguntarán, ¿por qué el Alien Ray no puede nacer de forma natural? Si tenemos a una reina, debería haber un rey. Los xenomorfos nacen machos, todos y cada uno de ellos, pero debido a las circunstancias o gracias al néctar de otra reina, estos sufren un cambio de sexo que los convierte en un pretoriano, y luego en la gran madre reina. Haciendo que sea imposible que un macho, logre mutar en una criatura tan grande y poderosa, sin necesidad de cambiar su sexo. Como les dije al principio, este tema es súper interesante, y que sin dudas daría lugar a que se realice toda una película de Alien tocando este tema. Por mi parte, hasta acá llegamos con el video de hoy, complaciendo un poquito a la gente que me pedía la aparición del Alien Ray en el anterior video, el cual lo tendrás en la descripción, junto con otros videos de Aliens híbridos, como el Predalien, y videos de los Predators, los enemigos mortales de esta especie. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy, espero que les haya gustado. Dejame en los comentarios que te parece el Alien Ray, crees que en un desarrollo mayor hubiera acabado con la reina, o las habilidades de la madre la convierten en la clara ganadora. Por cierto, si quieres leer el cómic que cité en este video, también te lo estoy dejando en la descripción, es muy entretenido y se los recomiendo. Así que bueno chicos, si les gustó el video no olviden de darle un manito arriba, que lo compartan con sus amigos, que me sigan en mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción. Y si no estás suscrito, por favor amigo mío suscríbete. Nos vemos en la próxima, muchísimas gracias por ver hasta acá, un saludo para ustedes, chau.